Oigan, pues ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video chismocero? Y como ya pudieron verlo y notarlo en la descripción y en la miniatura de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando de Yerimua, ya que Yerimua por medio de su Instagram estuvo dando a conocer hace algunas horas que uno de sus amigos y también quien vendría siendo uno de los managers del grupo Full Brand lo encontraron sin vida. Licenciada, me siento mal por haberme alejado sin dar ninguna explicación. Tenías gente a tu alrededor que no te quería como nosotros. Me enoja tanto que te dejaran solo. Mereces justicia, Alfredo. Donde quiera que tu alma esté, espero que estés descansando. Gracias por el amor. Aún no lo puedo creer. ¿Cuántas noches no me aconsejaste por mar de amores? Las veces que me acompañabas en Full Brand mientras grababa música. Cuando estábamos en el patio, hablando de si chupón iba a pegar. Todos te vamos a extrañar. No falleció. Estaba joven. Le arrebataron la vida. No es posible que pase esto en Veracruz. El que hizo esto merece estar en la cárcel. Exijamos justicia. Vengo aquí en la Ciudad de México por trabajo. La verdad que esta noticia de Alfredo para nada me cayó bien. Obviamente jamás me esperaría que un amigo se puede ir así tan fácil. Que alguien puede llegar y arrebatar la vida así tan fácil a alguien. Simplemente me queda a mí esto como una señal. También estuvo compartiendo la nota que se publicó en otra página de Instagram. Donde hablan un poco del suceso. No sé si dejaré esa información o no. Tal vez no. Porque de hecho también vienen algunas imágenes ahí sensibles. Pero bueno. Aquí lo que comenta esa nota. Lo que dice un poco esta nota es de que unas personas lo encontraron. Unas personas que iban saliendo de su trabajo alrededor de las 5 de la mañana. Y es donde descubren el cuerpo. De manera extraoficial trascendió que fue al menos 4 heridas punzocortantes. Encontradas en el abdomen y espalda de quien se supo se llama Alfredo Alejandro de 33 años. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Aunque trascendió que pudo deberse a una posible riña o un intento de robo. Por estos hechos las autoridades han iniciado una carpeta de investigación. Para dar con o el responsable. También los integrantes de Full Brand escribieron unas palabras a su amigo. Que ya no se encuentra entre nosotros. Gracias. 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 Perfecto. obviamente tengo muchísimo aprecio por Gianfranco y todo el mundo me pregunta estás con él estás con él estás con él me acosa me toman fotos me graban estoy cansada si no sé qué necesitan que les muestre yo como para dejarnos en paz pero si en efecto estoy enamorada de él y la paso muy bien con él y me trata bien es lo único que necesitan saber no quiero seguir tocando más temas de mi vida amorosa todo esto es algo que obviamente cry ever para mí porque es mi amigo el obviamente todo esto lo sabía ha convivido con nosotros ok ya llega a trabajar son cosas que a veces uno se guarda no se guarda para su privacidad él también tiene cosas que también se guarda para su privacidad todos tenemos cosas que no necesariamente queremos andar mostrando diciendo porque ya no soy esa yeri que se la pasaba en vivo hablando de su vida privada esa ya no existe y ya no va a volver a existir solo pido respeto mi vida privada porque créame que si yo no les digo nada es porque las amo pero también porque me amo a mí y me quiero proteger a mí love you chicas si aman a alguien si quieren a alguien díganselos porque no saben cuando esa persona a lo mejor no va a estar en sus vidas también están pidiendo justicia para su amigo que se esclarezca esta situación y pues bueno esto es la información del video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerden que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video chismo cero adiós